De la muerte a la vida, Cristo me resucitó Fui esclavo, hoy soy libre, mis cadenas se rompió Ya lo viejo ha pasado, soy una nueva creación Hoy pregunto a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya, al cordero canta hoy Tigno este, recibí todo el honor Santo, santo, cantaremos al Señor, santo El sacrificio que en la cruz pagó Es la evidencia de su infinito amor Ahora vivo y se lo debo a él Sobre la evidencia de su gran poder Su amor es evidente a su hijo entregó Para todo aquel que cree en y reciba salvación Todo el cielo hoy declara, ya no hay condenación Jesús es la evidencia, cantamos a una voz Aleluya, al cordero canta hoy Digno este, recibir todo el honor Santo, santo, cantaremos al Señor, santo ¡Oh, oh, oh, oh! Salvo el sacrificio En la cruz pagó Esta evidencia de su infinito amor Ahora vivo y se lo debo a él Son la evidencia, son la evidencia, de su gran poder Oh, de su gran poder Ahora digo Aleluya, 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 cantamos juntos hoy Cantamos al Señor Aleluya, 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 cantamos al Señor El sacrificio, en la cruz pagó, es la evidencia De su infinito amor, ahora vivo Y se lo debo a Él, soy la evidencia De su gran poder El sacrificio, en la cruz pagó, es la evidencia De su infinito amor, ahora vivo Y se lo debo a Él, soy la evidencia De su gran poder De todo se lo debo a Él De todo se lo debo a Él, soy el sacrificio, en la cruz pagó De todo se lo debo a Él, soy el sacrificio, en la cruz pagó